pero ahora te viva pulio con menos aspecto de cocción atención todos los bretorios y todos los chismosos del mundo del comercio gente con flow para que se estén enterando y le den desarrollamiento a la lengua alega a ustedes todo el mundo a seguir a guau noticias lo estoy diciendo el programa de gomeco en youtube enterando la cosa que es para que el pan no me está contando la cosa y ya usted y a ti ya lo vi todo el mundo para guau moticia seguirlo a lo que dice muy a gomeco como dice dinero pero saludable con flow pero vuelta la vuelta la vuelta a mi gente ustedes saben que recientemente aldo sacó una tiradera para el tiger pues nada mi gente el tiger responde a esta tiradera también anuncia que júnior va a estar por allá por eeuu bueno el jueves sale para allá y tiene conciertos soldado ya dice que en el primer concierto no va a estar que va a estar en el segundo concierto hoy uno también dijo cositas fuertes así que si hay algún niño que no venga porque dice el tiger que ardu y el joker cuando se acabó el vídeo se fueron a cingar en el matorral no sé si fue verdad o mentira los seguidores que estén ahí déjenme en los comentarios a ver si es verdad o mentira vamos a ver esto lo recibo yo gracias a ellos de su gocito soldado los cuatro son los cuatro aquí allá allá en la cuya ayer hoy mañana y siempre el mejor del mundo del que va a ser yo no voy a poder estar con él porque si ya tengo mi compromiso con el houston pero hay una segunda fecha en la que si voy a estar con él desde el día anterior me voy a pasar de 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 mamá mamá de ahí nos vemos ahorita a las ocho dime mi rey como tú estás todo bien a las nueve porque a las siete tengo destino positivo a las nueve nos vemos en el estudio oíte mi rey dale con el hermano ahorita y quien es esa quien es esa porque es esa que está ahí en la cámara esa no inventen más que ya con los demás por gusto wow noticia esa es la tanda con digicomérico no hay que inventar más la tienda la tienda garepocho de esos infladores de enflaburgas suscríbete al canal darle a la campanita forma orgullo este es el lugar a nasa vamos a ver vamos a ver si no se pone bueno porque no veis el tí jeje jeje le echaste buena e echaste bien de los hongas y Dale papi, gracias Eh, Gozonga le echaste de pinga Lo que pasa es que esos temas no hayan ganado, quiere que te lo distribuya Si te lo distribuya, yo no te busco un menudo Ahora te viva pulido Con menos aspecto de cocheón Pero ahora te explico una cosa ¿Qué viste el niño con problemas con solo rayitos? Hablar así, brincando y corriendo hacer ¿No? Qué pinta, qué pinta O ese corte me va a desviar, ahí mismo se caro en el mundo, fíjate ¿Eh? Ahí sabe si quieres te lo distribuya para hacer business Oído Gozonga Eh, la música, el ciclo que se enfoca, ahora viene Muna Hacerle lo que es una pena Que el mejor Como dice él Pero De Latinoamérica Le ha hecho tres tiraderos, un retonero De Cuba Entonces el mejor no eres tú El mejor soy yo El mejor soy yo De ser el primero con mi nombre en VMI El mejor del mundo El mejor del mundo El fundamento de mi país Lo que esco Lo que es que te ha hecho hacerme tres Oye, ese era Mira, ese era la bestia El mejor del mundo Yo soy yo Que me ha hecho serme tres Oye, ese era Pero, mire, ese era la bestia El mejor del mundo Tres, tú me has hecho tres a mí. Ahorita te pones la cara mía para la pinga. Tengo una larga. Tienes que usted diga nada. Porque tú te sientes con derecho. Ahorita te pones la cara mía en un argón de esos. No hay palio en Colombia ni nada. No hay palio en Colombia. Es gozonga. Hay palio en Colombia que tú estás aburrido que no tienes nada que ver. ¿Eh? Mi gente, mi gente, mi gente. Hasta aquí el video de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estén viendo mi programa, ustedes saben que sin ustedes no soy nadie. ¿Me entiendes? Gracias al apoyo que me están dando. Ya somos ya... Veinti... Veintiun mil. Somos veintiun mil ya. Eso ha sido en solo dos meses. En solo dos mesescitos. Veintiun mil. Estamos activos. Bendiciones. Nos vamos a otro próximo programa. Check it out. No sé, tío. En la campana de Guadal Noticias, donde te vas a enterar de todos los chismes. ¿Me entiendes? Ando aquí... Con Macumba con K. Con K no es con C ni nada de eso. Y ando con Tato Cash. Mammoni Musita for a guy. Yo soy Mammoni Musita for a guy. Marumba con K. O me va con K. Me comieron. Las tres casas.